La frontera es como canal, yo lo juego muy sistemático Jagger Bomb Joe se lleva El sonido de este juego, o sea me acaban de abrir Al lado O sea cuando rompen ahí atrás lo digo que te cagas Me rompen aquí y nada Vale tío ¿Dónde ha sido? Joder, dos cae a Leon ¿Quién es dentro? ¿Dónde vas? 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 Creo que van a rotar a intentar plantar en otro lado Tengo ecos Vale, tengo un eco eh, o sea que chill, puedo intentar wall banear desde abajo ¿Tienes tu C4? ¿Dónde vas a rotar a la bomba? Es que igual podrías... Vale, chill chill, pineadmelo y lo wall baneo Me ciega Me ciega, no veo nada Ahí los dos Ahí los dos Está de bomba Se lo vea uno Tú tranqui Está aplatando ahí. Ahí no. No está entrando. Vale. ¿Muerto? Vale. Algún problema. Vale. Va a pedir la... Quídate, quídate. Vale. Se pide a plantar otro lado. Te pide, te rompe el lado. Está ahí de para ver. Está aplatando el típico spot. Pues vuelve a banear, vuelve a banear, vuelve a banear. ¿Te has dado? No. No va. Vamos. Atención más tonta. Me voy dando con las paredes cuando corro con el personaje, ¿eh? Los enemigos localizaron una bomba. Preparate a combatir. Mira. ¡Ampañao! ¿Tienes escopeta, Luis? No, ¿no? Sí, sí. Ah, pues dale a esto. Tengo un truco para hacer también, ¿eh? No. Rebirth no tiene Discord porque su PC el pobre no... Sí. No da. Toca en catwalk. Está bajo el... Está bajo el... Está bajo el... Es posible. Y no mata aquí en pin 2. Está bajo el... Vale, uno se baja piedra Ah, dentro, dentro Uno se baja piedra y otro está... Dos piedra Está abajo de escaleras de piedra Uh, un pasillo Fino arriba Nomad se va por... Nomad va por main, mainsters, mainsters Eh, pero... No me recarga el arma, que me quedo con una bala Vale, no te lo hemos dado Tío Tío Ya, voy a poner los Capcans luego, porque Estoy viendo que están los drones Tocando los huevos ¿Te vas a dormir, Jesús? Pues nada, descansa Te pierdes la hora, golfa Vamos Miren para arriba, eh Confío en ti Es una carga demoledora pesada en la ventana, pero... ¿Qué es esto? Es ahí De... Igual Tío ¿Dónde? Dentro de... Coño, ¿dónde está Raider? En Almería, caballera, estás... Tío Tío Tío, la han pasado por delante, que cojones Vaya... Te latí otra vez, se han colado y nos han matado por la puta línea esa, tío ¿Cómo es posible estando cinco vivos? En el medio no lo sé Ah, vale Respawn en la... en Baxter, en... Respawn No hay nada de... Hasta me va a jugar en el seguridad, seguramente, a ver, run out La sologamia Cuánto estímulo, no sé a cuál disparar de todos Eh... Ahora voy a intentar mirar, sí, sí, te vi No hay nada de atrás, sin embargo No hay nada de atrás No hay nada de atrás Oye, no hay nada de atrás Atrás tienes la mira, tienes... La... Mira... Que timing, eh? Y se cruza al otro, tío, y se cruza al otro Vale, que muerta. ¿Podéis brichear o me necesitáis? Eh, no, no, está bricheado ya. Ah, bueno, es en ahí. En la puerta esta, eh, de... Sí. No sé si tuviste la Zami, eh. Ojo. Un CC. Deberíamos intentar buscar el plant. Es que hay nomad. Vamos a intentar buscar... ¿Tienes nomad todavía? Pues vamos a intentar ahí meter las nomad en taquillas y plantamos, tío. Tío, está abierta toda la pared. Hay no close to bridge. Muerto. Vale, Chilin, vamos a meter las nomad si buscamos el plant, ¿vale? Solo hay un C4. Abre bien, corta. Dejo dron en CC. Mete ahí nomad cuando puedas, ¿vale? Ah. Cortadle, que no le maten. Ahí está. Atrás. Atrás. Dios, el codo. Muy bien, ¿ves? Así, organizándonos. Fácil. Vamos a intentar coger arriba un poquito. Tengo un poco de ventana. Cabrón. No tengo un clima. ¿Tienes humo? Quería pensar que tenía clima. En A no hay nadie. Digo en B. No hay baños. Estaba sin injure, ¿eh? No has injureado. Sí, le injureé con la Twitch. Está ahí en baños. En la ducha. No muerto. En B. En la ducha, ¿eh? Uno. Pues B está limpio. Vamos a plantar. ¿Dónde está el de la ducha? No. La cabera. La cabera, tío. Que hacía que en la esquina, tío. Hombre, no esperarás que esté en un pasillo. No. Planta delante o en la esquina, como veas. Ya no ve nada. Alta. Eh, eh, eh. Os entro por la ventana. Por la ventana, por la ventana. Vale. Está en B a la derecha. A ver. Ahí está limpio. Vamos a mirar. Espera. Vamos a calmarnos. Si, en A hay uno, ¿vale? Se fuce así. Vale, y el otro fuera, ¿ok? Pues habría que sacar al de A. Que te vas a subir ahí, imagino. Redder. Díselo por... Redder. Redder. No está en Discord. Eh, ah, nada. Está en Pindad. Está en Pindad. Pero lo pilla desde la ventana. Está en Pindad. 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 Joder, la puta. Está en Pindad. Podéis intentar... Podéis coger el de Fu. Tenéis ubicado a la Zorn. Estoy cortando. En este cagón. A ver. Ah, humo. Está en mi arriba. Si lo coges, planta aquí atrás, ¿vale? Vale. Ha salido la Zorn, eh. Ha salido, ha salido. Está en ventana. Ventana. Vale, buena. Vale, ventanas. Entra. Entra por la ventana. Venga. Venga, pega. Nooo. Me la ha pegado tras el humo, tío. No. Por puta. Era buena, tío. Y DJ. Últimamente bien. Nada. No lo voy a contestar. No lo, eran dos. Cuidado. Spawn Pick en Houseports. El Pino está en Houseports. Pindos. Paño. Ain 902. Pindos del Pulso. Buah, aquí están en la hatch y su puta madre Pero aquí va a ser imposible Pulse tiene un par de balas Sniper todo lo que es aquí Tendose pues Tendose pues Tendose pues Tendose pues Tendose pues Muerto del Pulse Vale, podemos dronear Tranquilamente Hay una arriba, ¿no? Se me ha escapado Y la Zorn también se me escapa, tío Me he caminado Zorn en rotación Otro arriba Y el otro en B, ¿no? Igual podéis empujar, eh, Thermite Pero el flasheo En cuadrado Y cabrón, te estoy diciendo que te lo flasheo Y te pones a dronear Vale, tío Y esto tendría que haberla ganado Tend impuestos de conceptos De bara ă menor Don't mind Y esto tendrai Tendrei Un 65% En ¡Gracias!